En plena cuarentena, haciendo rapsitos chidos Pensar en exceso nunca resultó ser bueno Jamás imaginé que llegaría hasta estos extremos Nena no te enamores, no soy un tipo tan bueno Sé que he fallado bastante, eso es lo que me quita el sueño Las ojeras de mi rostro no son por hielo ni crack Son por puro puto insomnio y créeme eso, te joden más Noches de depresión acompañadas de ansiedad Si todavía no me mato es porque no hay pal funeral Aún tengo asuntos pendientes Y es por eso que sigo dando la cara Aunque este tren llamado vida sea exigente Mi madre no cree un cobarde, sé cómo aguantar la vara No soy un santo y creo que nunca lo he sido No quiero tu atención, solo me interesa hacer ruido Aprovechar cada día mientras permanezca vivo Dejar mi huella en el mundo para cuando me haya ido De un tiempo acá solo me mueven mis propósitos Es por inercia como cuando vuelvo a casa después de ponerme incóspido No soy estúpido, solte el pretérito para que en el presente pudiera apreciar mis méritos Adicto a esto, no esperes que lo suete A veces me lleno el plato, otras no dejo ni un 20 Estoy harto de esta mierda, ya sufrí lo suficiente Hoy percibimos monedas, mañana serán billetes Mañana serán billetes Busco la libertad y es fecha en que no aparece La tengo de madrugada y ya no está cuando amanece No estoy bien ni conmigo y me están pidiendo que reces Siempre andando de soldado para que nada me pese Es inefable todo lo que siento a solas Lo que siento por mi madre y lo que siento en cada rola Le entrego mi corazón a cada uno de los tracks Haciéndolo como es, diciendo toda la verdad Me acompaña esta actitud y un sabor de boca amargo En los bolsillos un tostón y el toque es lo único que cargo Para aguantar el camino ya que es demasiado largo Si me canso me recargo, si me caigo me levanto Nimo que no aguante más después de que ha pasado tanto Por tonto, lo que venga siempre lo afronto No importa quien esté, nadie sabe como me siento Palabras de aliento que se terminarán muy pronto No me trago esas cosas, ya lo hice para que te miento No importa que sufra, todo esto sirve de lección La escuela de la calle, la mejor educación A mi lealtad no le falle, yo no conozco el perdón Sé que yo no soy tan malo, pero cuenten su versión No hay más grande rival que la mente y puta depresión Siempre aguanto todo eso, ya me acostumbre a ser yo Siempre aguanto todo eso, ya me acostumbre a ser yo Yo no 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 Gracias.